Todo esto, ¿cómo se reflejan los mercados? ¿Cómo se traducen nuestras inversiones? Pues lo que hemos visto es que las tasas de los tesoros de 10 años de Estados Unidos están en sus máximos niveles de corto plazo, están por encima del 3.2%. Recordemos que esa es la tasa piso de todas las inversiones a nivel global. Entonces, cuando las tasas de los tesoros estaban muy bajitos, los inversionistas lo que buscaban era, ¿dónde puedo invertir para ganar un mejor retorno sin asumir o asumiendo un poquito más de riesgo, pero con el fin de aumentar el retorno esperado de mis inversiones? Pero si ahora la tasa libre de riesgo, que es equivalente a la tasa de los bonos del tesoro de Estados Unidos, está alta y seguramente va a subir a futuro, pues yo ya no tengo el incentivo de ir a países como Colombia, ir a países como México, ir a países como Brasil a buscar retorno, porque aquí tengo que asumir algo de riesgo, mientras que en principio en Estados Unidos yo no tengo que asumir riesgo. Y aquí es el proceso que estamos viendo recientemente, y es que los inversionistas globales están reacomodando sus inversiones, están saliendo de economías emergentes, de inversiones emergentes, que tienen un poco más de riesgo, y están yendo a buscar inversiones libres de riesgo, como los tesoros de Estados Unidos, bajo la expectativa de que la inflación va a subir y que las tasas en Estados Unidos van a subir a un mayor ritmo y que el retorno de estas inversiones va a mejorar. Entonces, ¿qué ha pasado en los mercados locales? Pues ese proceso de reacomodación se ha visto en un incremento de la tasa de cambio local. Recordemos que en promedio el tipo de cambio local en Colombia se había mantenido cerca de 2.950 y en estos días hemos visto cómo el tipo de cambio ha subido a niveles del orden de 3.100 pesos por dólar. Adicionalmente, las acciones en Colombia, que ya habían estado ciertamente golpeadas, pues han profundizado las caídas y la deuda pública, es decir, esos bonos que emite el gobierno para financiarse, los testas a fijas, los testes uberes, han subido en tasa, es decir, se han desvalorizado en precio. ¿Eso qué implicaciones tiene para nuestros portafolios? Pues sin lugar a dudas, los portafolios, digamos, que tienen exposición en acciones, se han visto afectados en sus valoraciones de corto plazo. Pero aquí el mensaje real y lo que queremos preguntarnos es, ¿nos vamos a ir a un nivel de hiperinflación en Estados Unidos y la FED va a subir de forma dramática sus tasas de referencia? No, esto ya había pasado antes. La verdad, cada vez que la FED cambia un poco su tono, los mercados se asustan y este, digamos, proceso de aceptar esa realidad o esa nueva información genera volatilidad. Pero recordemos que la volatilidad también genera oportunidades. Y en mercados donde había muchos activos que se veían caros, que no habíamos podido entrar porque estaban sobrevalorados y uno decía, básicamente, es imposible entrar a estos niveles, seguramente va a haber oportunidades de entrada en estos niveles. ¡Gracias!